La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola Resistencia, soy Virginia y aunque hace años mi hermano Kike me habló de vosotros, no fue hasta hace un año que os cobrí por primera vez. Al día siguiente ya era mecenas. Después de un año os doy las gracias por dar voz a mis sentimientos y pensamientos, por unirme a una familia desconocida, pero que me abrace y consuela en los momentos de flaqueza y hacerme sentir que somos y no estamos solas. Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días mundo, ¿quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Era una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarro. L'Italia quiere volver a ser el primer partner, el partner más importante en el continente europeo para la más grande democracia occidental, no solo por intereses económicos y comerciales, sino también por una común visión del mundo, de los valores, del trabajo, de la familia, de la sociedad. Tenemos que ganar la segunda vuelta y obviamente pues nosotros tenemos un plan de gobierno. Pues qué bueno que participen más mujeres, eso es bueno y es sano para fortalecer la democracia en el país. Recuerda que el padrón, la mayor parte del padrón son mujeres. El tiempo que el conflicto continúa, el más desafíos y las más grandes dificultades que nos enfrentaremos en resolverlo y reversar su efecto terrible en los pueblos de Yemen. El diálogo continuado entre los partidos para implementar el acuerdo de la Comunidad de Estocolmo es significativo, pero no es suficiente. Ahora tenemos algo. Vamos a intentar que esa forma de abordar el problema a través de un encuentro entre gobierno y oposición, entre el gobierno de Guaidó y el gobierno de Afacto de Maduro, no perezca. Porque si eso embarrancara, pues sería mucho más difícil empezar otro proceso. Y no vamos a hacer la competencia, vamos a colaborar, vamos a cooperar. La declaración que espero que vea la luz en poco tiempo debe insistir, espero que insista, en lo que España ha defendido, que es que hay que apoyar el proceso de negociación de Oslo. Hemos tomado en la Ejecutiva una decisión y es que hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona y tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia, individualizada, en el Ayuntamiento de Barcelona. Y nuestros tres concejales son Mariluz Gilarte, Marilén Marceló y Francisco Sierra. Ellos son los que a partir de ahora hablan en nombre de ciudadanos. Y desde luego, pues las discrepancias importantes, vistas sobre todo en la investidura de Ada Colau, pues nos han llevado a tomar esta decisión. Es que yo soy el presidente ejecutivo de un grupo muy grande que se llama ACS, que lo componen más de 1.200 empresas. Y este grupo, como es lógico y así declara en la memoria nuestra, se gestiona con un altísimo grado de descentralización, de tal manera que son responsables de la sociedad, o grupo de sociedades, sus gestores. Y digo que me ha sorprendido un poco porque yo no he participado en nada de esta. Esta es una obra que ha tenido una gran trascendencia, pero que en los cuatro años que ha durado representa el 1% de la facturación de nuestro grupo y yo no he intervenido en nada. Buenos días, cafetera. Tal y como llevábamos días adelantando en este programa, Ciudadanos ha decidido romper finalmente con Manuel Valls. Hoy está en las portadas de todos los periódicos. Los desencuentros con Albert Rivera eran un secreto a voces desde hace semanas y han terminado finalmente por concretar esa ruptura. Lejos queda ya el abrazo al fichaje estrella tan cacareado y con esta ruptura se evidencia de nuevo la fragilidad de esa estrategia de los fichajes mediáticos que convierten a la política en un escaparate de vedetes. Manuel Valls sigue insistiendo en sus círculos más próximos que ha venido a la política española para quedarse, aunque cuesta creer que puede hacerse un hueco en la política nacional más allá de la rumorología permanente, en los oscuros callejones de la corte madrileña que lo han situado incluso en las quinielas de ministro. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que con la jugada de apoyar a Ada Colau, Manuel Valls se muestra coherente con el discurso de frenar el independentismo, reforzando posiciones moderadas en su persona, y además en este tiempo Manuel Valls ha demostrado coraje para enfrentarse a los suyos y una cierta determinación para hacer frente a la extrema derecha con sus críticas a la alianza de Albert Rivera en Madrid y Andalucía. Es fácil entender esto en clave francesa, pues difícilmente le puedes pedir a alguien con la mirada francesada que se pliegue a los intereses de estas nuevas formaciones políticas de extrema derecha que están emergiendo camufladas en nuestro país. Manuel Valls ha demostrado ser un verdadero liberal, tanto en su visión sobre la economía como en su visión sobre la política. Un liberal de verdad, no como algunos españoles al estilo de Esperanza Aguirre, que presumen de etiqueta y la utilizan en realidad como una máscara para esconder al criptofascismo de toda la vida. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Así que tenemos terremoto en Ciudadanos. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más. Hoy, además, han pasado nueve años desde el fallecimiento de José Saramago. José Saramago, uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo. Hoy nos acompañará aquí en el Estudio Pilar del Río, que está precisamente por Madrid y vendrá dentro de un rato con nosotros aquí a compartir un ratito de la mañana y a recordar las palabras de Saramago, la figura de José Saramago, el universo de José Saramago, al que, como sabéis bien, en este programa saludamos cada mañana desde la Casa de Museo de Saramago en Tías, en Lanzarote. Bueno, pues luego tendremos la oportunidad de hablar. Siempre es un privilegio hablar con Pilar del Río, la presidenta de la Fundación, y siempre es un gusto hablar con ella y también con tener cerca su aportación, su mirada sobre algunos de los sucesos que nos rodean. María Navarro, María Punto, es muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy buenos días. Bien, bien. Bien. Vamos a tener series también con Ana Pastor. Además, hay una serie que está siendo muy, muy, muy solicitada por los oyentes de este programa. Si nos ven, es la traducción al castellano de When They See Us, y además es de un caso real, o sea, que está basado en hechos reales, esta serie, y ha tenido un gran éxito en Netflix. Y yo creo que invita mucho a la reflexión, sobre todo, además, porque aparece el mismísimo Donald Trump en la serie. Así que tenemos mucho que comentar sobre esa serie. Pues lo comentaremos luego con Ana Pastor porque, en efecto, será la serie que trataremos hoy aquí en La Cafetera. Ya sabéis que los martes hacemos un paréntesis, un espacio en la actualidad política para acercarnos al mundo de las series que, al final, se convierten en una representación costumbrista de la cultura de nuestros días, en una representación de la cultura audiovisual, y, a través de las series, además, explican muchas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor y también, en cierta forma, pues tratan de convertirse en esa fotografía de nuestra realidad. Bueno, y vamos a repasar las portadas de los periódicos, vamos a hablar con Ana Pastor, hablaremos también con Pilar del Río, así que tenemos un montón de cosas. Y a esta hora ya se van incorporando, después del resumen de actualidad y de la opinión, de la apertura del programa, se van incorporando numerosos oyentes al programa, utilizando un hashtag, almohadilla, la cafetera, ultratados. Almohadilla, la cafetera, ultratados, que os pedimos que utilicéis en Twitter, en redes sociales. Como lo están haciendo Carmen Fernández, buenos días, cafeteros, cafeteras, vamos a por el café del martes, como lo está haciendo Leo, como lo está haciendo Fantástico, como lo está haciendo Chover, nomada por el mundo, Diana Martínez, Enrique Quesada, dice, buenos días, Madrid, el pacto, dice, buenos días, mundo, el pacto de Madrid se ha acordado entre tres trileros que inmediatamente se sienten estafados por los otros dos, pero ¿quién ha sido engañado? El votante. Bienvenidos al tiempo del cambio, dice Enrique Quesada. Doctor Jekyll, me prometisteis que sería alcalde, yo, o protagonista, o nada. Mira, Valls, tú pones a colado, nosotros te echamos y todos quedamos bien frente a nuestro público, dice, te la sabes toda, Rivera, dice doctor Jekyll. Bueno, pues os pedimos que utilicéis en efecto, como están haciendo ellos, este hashtag para participar en el programa, para poder comentar la actualidad en el programa. Porque esto es la cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Mateo Salvini se pone en brazos de los Estados Unidos, se ofrece también como aliado europeo de Donald Trump en su visita oficial el ministro del Interior italiano, que se reúne con Mike Pence y Mike Pompeo, y asegura que Italia es el país europeo más grande con el que Estados Unidos puede y quiere dialogar el ministro del Interior italiano, el ultraderechista Mateo Salvini, que se está convirtiendo en una referencia en Italia, más incluso que sus principales líderes, los principales gobernantes, el ministro del Interior, por este discurso anti-inmigración tan radical, tan fanático, tan fundamentalista, y que se encuentra de viaje, intentando enlazar los diversos movimientos de extrema derecha que se están dando tanto por Europa, con su espejo en los Estados Unidos, y buscar esas alianzas, esos grandes acuerdos entre la extrema derecha mundial. Bueno, pues Salvini se reunió con el vicepresidente de los Estados Unidos, con Mike Pence, con el secretario de Estado de Estados Unidos también, con Mike Pompeo, aunque no llegó a entrevistarse con Donald Trump, o por lo menos no se ha hecho público. Y ya elogió la política de Víctor Orbán, Donald Trump, cuando fue recibido en la Casa Blanca, así que estas alineaciones empiezan a tomar cuerpo. De ahí, que nosotros hayamos alertado tantas veces y sistemáticamente aquí en el programa de que hay que tener mucha atención, una especial atención, con la emergencia del fenómeno de la extrema derecha, que busca la manera de enlazarse en unos países, de buscar alianzas con otros países para crear un gran frente común de extrema derecha, con un corte nacionalista, duro, anti-inmigración, en fin, con todos los peligros que representa y que ha representado la extrema derecha, y de los que, por cierto, ha estado denunciando el señor Valls, porque, como decíamos en la apertura, es difícil pedirle a alguien con un corte un poco francesado, con una mirada un poco francesada sobre la política, que se incline, se arrodille ante la extrema derecha. Luego veremos a ver, porque los pactos en las grandes ciudades ya se han concretado, como decíamos ayer, y muchos de ellos se le ha abierto directamente la puerta a la extrema derecha. Bueno, pues, esa es la gran fotografía de portada hoy, el ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, visitando Washington y buscando estas alianzas, ofreciendo Italia como el gran socio dentro de la Unión Europea. También hay algunas razones para la esperanza. La candidata Sandra Torres, en Guatemala, se proclama, del partido de centro-izquierda, se proclama como... da un primer paso para la victoria, tendrá que disputarse en segunda vuelta también en Guatemala, pero ya ha abierto la puerta allí, ha... bueno, lidera la primera vuelta. Tenemos que ganar la segunda vuelta, y obviamente, pues, nosotros tenemos un plan de gobierno ya lanzado al público, esto está en nuestra página web, que gira alrededor de cuatro ejes, que es la reactivación económica para la generación de empleo, la seguridad y justicia, la protección social, y hacer un gobierno eficiente y transparente. La transparencia. Pues qué bueno que participen más mujeres, eso es bueno y es sano para fortalecer la democracia en el país. Recuerda que el padrón, la mayor parte del padrón son mujeres. Así que Guatemala, que tiene enormes retos también para luchar contra la corrupción y para abordar la migración, retos que van a marcar este próximo gobierno, tiene la posibilidad de que sea liderado por una mujer de centro-izquierda, por Sandra Torres. Ahora tendrán que acudir a la segunda vuelta, aunque ella se presenta como favorita frente a este otro político, Alejandro Llamaetti, que se aspira por cuarta vez a gobernar el país. Así que se abre la izquierda también en Guatemala, una opción de gobierno. Y mientras tanto, en Naciones Unidas se están alertando sobre la situación en Yemen. El diálogo para las partes, para implementar algún tipo de acuerdo de paz. No parece que corran muy buenos tiempos para el diálogo. Ayer alertó Martin Griffiths. The longer the conflict goes on, the more challenges and the greater difficulties we will face in resolving it and reversing its terrible effect on the people of Yemen. The continued dialogue between the parties to implement the Stockholm Agreement is significant, but it is not enough for the Yemeni people. They want their suffering to end now and not tomorrow. Así que la mirada puesta en Yemen, una situación que se tensa y que pone en peligro también las posibilidades de diálogo. El diálogo también ha sido protagonista en estos días, el diálogo en la Unión Europea para apoyar las negociaciones en Oslo entre Maduro y Guaidó. Eso es lo que ha pedido Borrell, que ha insistido en que la Unión Europea tiene que apoyar esas negociaciones. Ahora tenemos algo. Vamos a intentar que esa forma de abordar el problema a través de un encuentro entre gobierno y oposición, entre el gobierno de Guaidó y el gobierno de Afacto de Maduro, no perezca. Porque si eso embarrancara, sería mucho más difícil empezar otro proceso. Y no vamos a hacer la competencia. Vamos a colaborar, vamos a cooperar. Eso ha sido objeto de bastante discusión, porque sigue habiendo países que consideran que no se debe negociar nada ni nunca con Maduro, escarmentados como están de otros procesos. Pues eso pedía Borrell y que sigan esas conversaciones, insisten que se apoyen las negociaciones de paz. Bueno, y luego hay un par de noticias que quería comentar también con vosotros porque nos ha llamado mucho la atención. Hoy están las portadas de algunos periódicos. El Vaticano ha abierto la puerta a la ordenación de sacerdotes casados. Esto que, digamos, es un pequeño primer paso, muy pequeño, pero un primer paso en este debate centenario sobre el celibato de los sacerdotes, dice el periódico El País, porque en efecto es un debate no resuelto desde hace décadas. Y dice el periódico El País que el sínodo que se va a celebrar el próximo octubre para tratar de los problemas de la Amazonía abordará un documento de trabajo en el que se propone la ordenación de hombres casados para atender las zonas más aisladas. Resulta que, por lo que se ve, estaba resultando extraordinariamente difícil encontrar personas que quisieran trasladarse a estas regiones a evangelizar y se han encontrado con que la única manera es ofrecer, pues, este tipo de situaciones a familias o abrirse. Porque, en fin, también ha sido siempre un secreto a voces que muchos de estos sacerdotes terminaban relacionándose allí en la lejanía del Vaticano con personas con las que terminaban, pues, incluso teniendo familiares. Así que el Vaticano abre la puerta a la ordenación de casados. Esta es una noticia internacional que nos ha llamado mucho la atención de la misma manera que hoy también es protagonista, lo vemos en la portada del periódico El País, Irán, que ha amenazado con violar los límites que fija el acuerdo nuclear. Teherán asegura que va a superar en diez días el tope acordado de uranio enriquecido. Lo anunció ayer, mientras Estados Unidos también anuncia el envío de mil soldados más a la zona por el incremento de la atención para con Irán. Lo cual supone una noticia de extraordinaria preocupación, aunque, salvo el periódico El País, el resto de los periódicos no lo llevan hoy a su portada. Y eso que la tensión en la zona está incrementándose por momentos, lo cual nos provoca una gran preocupación y lo vemos además en medios de comunicación internacionales, en todo tipo de medios de comunicación internacionales, pero hay una cierta desidia en la prensa española a este asunto. Bueno, pues Irán ha lanzado una amenaza de superar los límites que están fijados en el acuerdo nuclear de enriquecimiento de uranio. En la portada del periódico El País y esta otra noticia, la Iglesia, que se está planteando ordenar a casados en zonas aisladas, dice el periódico El Mundo en su portada. También lo lleva la portada del periódico El Mundo. Así que, como veis, este planeta va moviéndose y algunas instituciones, algunas organizaciones, aunque les cuesta, caminan tan despacio, tan despacio, pero abren la puerta, abren la mirada a esta transformación que puede tener consecuencias muy importantes. Porque si se abre la puerta en un lugar del mundo, nada hace creer que no termine extendiéndose a otras partes de la organización. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Bueno, esto es lo que se refiere al capítulo internacional, a la foto internacional. Lo que pasa es que los pactos ocupan la actualidad en el sur de Europa, en España. Los pactos políticos, ya sabéis que recién celebradas las elecciones autonómicas y municipales y a la espera de que alguien concrete qué va a pasar con el gobierno nacional que todavía no se ha constituido, habrá que someter al presidente a una sesión de investidura y tendrá que ver si reúne los suficientes apoyos como para que prospere su candidatura a la presidencia del gobierno. Pero en España, mientras estamos a la espera, que por cierto, hay una cierta indignidad en este asunto, porque ya el gobierno se celebró el mes de abril. Ya ha dado tiempo a conformar algún pacto, alguna alianza. Todo el mundo estaba a la espera de ver qué ocurría en las municipales y autonómicas y a ver cómo se conformaban allí los pactos para abrir las puertas. Pero, hombre, ya llama un poquito la atención que esté pasando tanto tiempo sin que se concrete absolutamente nada. Hay mucha rumorología en la corte madrileña, hay mucha rumorología, pero vamos a hacer una cosa. Repasamos un poquito las portadas de los periódicos. Por ahí ya sabéis que en la cafetera os contamos lo que todos os van a contar, tanto en sus boletines informativos, en las radios, en sus tertulias, en los periódicos, en la televisión. Y luego también profundizamos un poquito en todas esas noticias que los demás no cuentan. Así que, en las portadas de los periódicos. En efecto, el primer titular, Rivera rompe con Valls tras colgar Colau el lazo amarillo. Bueno, tiene menos que ver con el lazo amarillo que con las tensiones que ya se vivían. Desde hace tiempo se especulaba mucho con que la situación era insostenible y que, al ver Rivera, no podía caber en la misma habitación que Manuel Valls. Rivera rompe con Valls tras colgar Colau el lazo amarillo. Interpreta el periódico El Mundo. Dice que Ciudadanos considera que su candidato ha sido un fiasco y sus tres ediles formarán grupo propio en el consistorio. Su apoyo a la presidenta de Barcelona, que ha vuelto a alinearse con los separatistas, precipitó la ruptura, dice el periódico El Mundo. Y ahora todo el debate se sitúa en torno al exministro Corbacho, que iba en esa candidatura, que iba muy cercano y ahora tiene que decidir si se queda con el político francés o se va a Ciudadanos. Por una parte, el político francés ha demostrado una cierta independencia y no estar conectado a estas negociaciones con la extrema derecha que se están haciendo por toda España. Pero, claro, ¿dónde se colocará Corbacho? Tampoco se identifica ya mucho precisamente con el Partido Socialista y le da una cierta, digamos, un cierto espíritu, un cierto carácter la proximidad con Manuel Valls. Pues hoy, portada en todos los periódicos Ciudadanos, rompe con Valls por su apoyo a Colau, dice el periódico El País. El ex primer ministro se reafirma en una decisión que frustró el acceso del independentismo en Barcelona. La relación entre Ciudadanos y Manuel Valls se rompe tras nueve meses de tensión. El partido de Albert Rivera anunció ayer que ha decidido formar grupo propio en el Ayuntamiento de Barcelona con tres concejales. Los ediles que pertenecen al partido se separan así de Valls, que era el candidato a alcalde de la plataforma que les unía, y los otros dos concejales que votaron a favor de Colau para evitar que el independentismo controlara el municipio, dice el periódico El Mundo en su portada. Y, en efecto, escuchábamos ayer a Inés Arrimadas hablando de esta ruptura. Hemos tomado en la Ejecutiva una decisión y es que hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona. Y tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia, individualizada, en el Ayuntamiento de Barcelona. Y nuestros tres concejales son Mariluz Gilarte, Marilén Marceló y Francisco Sierra. Ellos son los que, a partir de ahora, hablan en nombre de Ciudadanos. Y, desde luego, las discrepancias importantes, vistas sobre todo en la investidura de Ada Colau, nos han llevado a tomar esta decisión. ¿Qué tiempos aquellos, qué lejos quedan aquellos tiempos en los que se presumía tanto de su aproximación a Ciudadanos? Hará una presentación, mañana hará el anuncio de si finalmente se presenta o no a la Alcaldía de Barcelona. Y yo espero, espero que, evidentemente, pues eso se pueda llevar a cabo porque sería una gran noticia para Barcelona, para el conjunto de Cataluña y creo que para el conjunto de España, que una persona como Valls pueda ser el próximo alcalde de Barcelona para tener un proyecto nuevo, para relanzar Barcelona en su plano económico, institucional, social y también porque creo que es la mejor alternativa al populismo y al nacionalismo que ha gobernado Cataluña en los últimos años. Por tanto, nos esperaremos a que mañana se concrete esa candidatura y, una vez que se concrete, yo estoy convencida de que encontraremos la mejor fórmula para que esa candidatura sea la ganadora. En efecto, Inés Arrimadas en el año 2018. No ha pasado ni siquiera un año y Manuel Valls, que se ha ido destapando, muy crítico, entre otras cosas, contra la extrema derecha. Cuando usted vio a Albert Rivera, que subía al escenario y que se hacía aquella foto polémica en la que también estaba el líder de la extrema derecha española. Error. Error. Pienso, de forma muy clara, muy contundente, que tenemos que luchar con mucha fuerza contra el nacionalismo, el separatismo catalán aquí, la extrema derecha, las tesis de Steve Bannon, ex consejero de... ¿Lo está haciendo Ciudadanos eso? No lo está haciendo y creo que tendría que estar en primera fila. El discurso del populismo de izquierda a su derecha, que siempre va a buscar un enemigo, el turismo, las empresas aquí, Madrid... Está comparando la extrema derecha con las conformaciones progresistas, está comparando la extrema derecha. ¿Os acordáis aquel debate que fue tan tenso entre Manuel Valls y Ada Colau? Bueno, pues finalmente Manuel Valls cedió sus votos para que Ada Colau pudiera mantenerse en la alcaldía de Barcelona sin depender de los votos del independentismo. Pero más allá de esto, porque tampoco se trata de construir ahora una imagen de Manuel Valls como el gran abanderado de la lucha contra la extrema derecha, lo cierto es que ha estado también denunciando las alineaciones de Ciudadanos con Vox, que en ese sentido sí es interesante esto, más allá de que además probablemente hay un elemento también relacionado con los egos y otras cosas. Pero, por ejemplo, Valls ha tenido un discurso muy crítico sobre la posición de Ciudadanos sobre el Valle de los Caídos. Pero tenemos que saber dónde poner a Franco. Pero está a favor de que salga. Sí, claro, por supuesto. Pero eso se hace con historiadores. Así que, en fin, bueno, el caso es que finalmente queda diluida esa candidatura que fue tan cacareada, tan anunciada, tan presentada a bombo y platillo, y al final Ciudadanos ha roto con Manuel Valls por su apoyo a Colau. Tampoco sabemos exactamente cómo se concretará cuál es realmente el futuro político de Manuel Valls. En su entorno, ya os lo decíamos en la apertura, en su entorno sigue insistiendo en que ha venido a la política española para quedarse, pero no sabemos muy bien qué margen de posibilidades tiene, salvo que a Pedro Sánchez se le tuviera alguna ocurrencia del estilo de nombrarle ministro, que es algo sobre lo que se lleva especulando en los callejones de la corte madrileña desde hace días, como os hemos venido contando aquí en el programa. Pero se ha especulado mucho también con Manuela Carmena, con Manuel Valls, se ha especulado incluso también con Juan López Duralde, con algunas personas que pudieran ser simbólicos en un gobierno de Pedro Sánchez. Y en esto, quizás que la gente ya no ha escarmentado, pero colocar a Manuel Valls, en nuestra opinión, sería insistir un poco más en toda esta estrategia de escaparatismo político, de vedetes colocadas al frente de estrategias muy mediáticas, pero realmente cuya capacidad de gestión no se reconoce. Y ya empiezan a surgir algunas voces, por ejemplo, con todo el retrato, la fotografía de este gobierno de Pedro Sánchez, de Pedro Duque, con ministros muy simbólicos, muy icónicos, pero en realidad, claro, se supone que un ministro tiene que tener unas ciertas cualidades para la gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Y también una cierta trayectoria política. Es verdad que de eso podría presumir, en todo caso, Manuel Valls, aunque a la izquierda le iba a costar mucho masticar un ministro en un gobierno socialista como Valls, que se caracterizó por un discurso muy agresivo contra la inmigración en Francia. Y todos recordamos su política para la expulsión de migrantes gitanos, que es muy, 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 muy conocida ya. Así que, en fin, a la espera de que nos vaya dando, que nos vaya regalando la actualidad, lo cierto es que hoy está en las portadas de todos los periódicos y si os dais un paseo por las portadas lo veréis. Rivera rompe con Valls, le deja vía libre para un nuevo partido, dice el periódico La Razón. Críticas internas arrimadas por la pérdida de espacio en Cataluña nos ha dejado tirados, dice el periódico La Razón. La nueva formación que se presentará antes de la diada será de corte liberal y antiindependentista. Así que va a presentar su nuevo partido, según el periódico El Mundo, pero esto abre una crisis en Ciudadanos tras los pactos municipales. El periódico, perdón, el periódico La Razón. Como el periódico La Razón está en una defensa permanente del Partido Popular, siempre ha sido muy crítico con Ciudadanos. Es de los pocos periódicos críticos con Ciudadanos que no le ha regalado los oídos a Albert Rivera sistemáticamente. Lo ha hecho por una estrategia de proximidad con el Partido Popular. Pero así que está poniendo mucho énfasis en demostrar que hay una cierta tensión contra Inés Arrimadas. Por cierto, Inés Arrimadas también en las oscuras callejuelas de la corte se habla mucho de la tensa relación de convivencia entre Arrimadas y Albert Rivera. Albert Rivera lleva más de 11 años, no sé si son 11 o 12 años, ya liderando Ciudadanos. Y en algún momento alguien puede empezar a preguntar cómo es posible que la persona que lidera no gane elecciones. ¿Cuánto tiempo puede seguir presumiendo de ser el tercero? Aunque haya tenido ahora éxitos, digamos, de alineación y haya conseguido algunos pactos, algunos acuerdos. ¿Pero cuánto tiempo puedes presumir de estar liderando el partido que no gana elecciones? Y ya no solo que no gana elecciones, sino que además no representa esa gobernabilidad. Porque si todo apunta a que la investidura de Pedro Sánchez va a ser con los apoyos de Podemos y de otras fuerzas políticas y Ciudadanos se va a quedar al margen, eso también le va a perjudicar. Yo no sé si esto lo han calculado desde Ciudadanos. Y es que su partido en realidad no sirve ni para ganar elecciones ni tampoco para conseguir unos acuerdos de gobierno. Lo intentaron en su momento en 2016 y fue un fracaso. Y bueno, lo que hice, sí, están teniendo cierto protagonismo en ayuntamientos, pero al final van por detrás del Partido Popular o por detrás del Partido Socialista. Entonces, se está conformando más como un partido bisagra que como un partido con el que se pueda gobernar. Bueno, pues esto en esa página también de Relaciones Hoy, portada, como digo, en todos los periódicos en este país. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, sabes las noticias de las que todos hablan. Pero también hay un espacio para las noticias de las que no se habla tanto y de las que hablaremos aquí en la Agenda Cafetera dentro de un ratito. Pero como siempre, hoy es martes. Los martes hacemos un espacio, un tiempo para acercarnos a las series de televisión, ese producto audiovisual que se han convertido también en un retrato costumbrista sobre la sociedad moderna. Bueno, pues unos segundos y conversamos con Ana Pastora aquí en La Cafetera. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa cien veces derrumbada y cien veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes, no seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas, las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de que está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla. Mientras haya luz celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el juego de tronos. O ganas. O mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías servidas sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Bueno, pues en efecto, hoy es martes y ya sabéis que los martes se abre una mirada junto a Neutral a las series de este país de la mano de Ana Pastor. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Fernando. Y hoy traes una serie, yo te confieso que me pilla bastante de nuevas. María sí ha estado viendo un poco, ha estado siguiendo. Así nos ven. Y decías, es una serie que hay que recomendarlo. Ha tenido unas excelentes críticas. Había algunos oyentes incluso que nos pedían que hablásemos de ella, ¿no? Sí, es una serie de esas que te hace verla encogida. La verdad es que de las que a ti te gustan de festivas no son divertidas. Pero es verdad que yo creo que es una serie que hay que verla, ¿no? Es una denuncia social sobre el tema del racismo en Estados Unidos con respecto a los negros, a los afroamericanos. Se basa en hechos reales. Es una miniserie de Netflix. De hecho, la han denominado, ahora se ha puesto de moda todo llamarlo Chernobyl, y es la nueva Chernobyl de Netflix, pero no tiene nada que ver. Como digo, es el caso de un grupo de chavales afroamericanos muy jovencitos, algunos de ellos con 14 años, que están en un parque en Nueva York y hay una violación de una mujer blanca en el mismo parque, y la policía decide implicarles a ellos sin tener pruebas, más allá de que ellos estaban en el mismo parque, ¿no? Y me ha recordado mucho a aquella película de En el nombre del padre, que la temática es otra porque tiene que ver con el ira, de dos chavales que estaban también en el lugar en el que no debían, pero, como te digo, es terrible viendo poco a poco porque tú vas viendo hacia dónde se encamina, más allá de que sea una serie basada en hechos reales, y porque son críos, porque la mayor parte de ellos tienen 14, 16 años, y el sistema judicial, el sistema policial y el sistema penitenciario en Estados Unidos, la verdad es que queda retratado, como en otras ocasiones en la realidad, en esta, en la ficción. María, tú sí la has visto, ¿no? Sí, y además yo quería destacar la parte de Donald Trump, que es bastante comentada, que directamente, y además está basada en hechos reales, o sea que es real esa petición que hizo Donald Trump, de directamente pedir la pena de muerte para estos chavales cuando se iba a producir el juicio, luego también incluso escribió un artículo de opinión, insistiendo en esa pena de muerte, y yo creo que también refleja muy bien, bueno, pues también las consecuencias de que alguien como Donald Trump saque a pasear este tipo de declaraciones y se ve perfectamente las consecuencias que tienen, ¿no? Y ves, por ejemplo, a la madre de uno de ellos diciendo, es que está pidiendo la muerte de mi hijo, directamente, y todavía tienen que juzgarlo, todavía tenemos que ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y no sé, a mí me ha parecido una serie muy, muy dura. Sí, además no hay una concatenación de errores como hemos visto quizá en otros casos conocidos, ¿no? Y que han acabado desgraciadamente, como decías, en el corredor de la muerte, no. Es que aquí hay una intención clara y directa, hay una mujer responsable de la comisaría de policía donde se produce el caso, que tiene mucha presión, y eso no lo justifica, y decide que hay que empurar a estos chavales. Y entonces obliga a todo su equipo a incriminarles, a… bueno, son torturados y les pegan durante los interrogatorios y son niños, ¿no? Entonces acaban diciendo lo que quieren. Luego es muy, muy, muy desgarrador ver cómo las propias familias, ante la impotencia de saber que están con policías blancos, les piden a los críos que acaben confesando algo que ellos no han hecho para evitar su mal mayor. Y en realidad es un error también porque van a acabar incriminados sí o sí, ¿no? Y es la duda de los niños de decir, pero no me pidas que diga que yo he cometido una violación si yo ni he tenido sexo en mi vida, ¿no? Y mucho menos estaba ahí violando a una mujer, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. La serie he visto que está producida, el dinero lo han puesto Oprah y Robert De Niro, la productora de Robert De Niro y también la de Oprah, y está siendo un éxito en Estados Unidos y tiene también gente del equipo que hizo enmienda 13, que es un documental que precisamente retrata eso, ¿no? La desigualdad que hay en el trato con respecto a los blancos de los afroamericanos en el sistema judicial y en el penitenciario. He pedido a agentes que interroguen a los sospechosos que estaban bajo custodia. Son solo una docena de chavales que han molestado a los ciclistas. Y también han apalizado a corredores. Un profesor de un colegio público está en el Metropolitan con fractura de cráneo. Voy a enviar a Rosario al hospital para que se entreviste con él ahora mismo. Estos chicos, estos chicos salieron en manada. Así que es una historia real, ¿no, Ana? Sí, es una historia real que además, como estaba recordando María, pidieron para ellos unas penas altísimas y cuando ya llevaban mucho tiempo en la cárcel se supo que ellos no habían violado a la chica. Lo confesó, de hecho, un tipo que había violado a no sé cuántas otras mujeres. Y he leído estos días un artículo en el New York Times en el que habían hablado con algunos de ellos. Algunos nunca jamás han recuperado esta historia. Pensad que, pues eso, el más pequeño creo que tenía 13 o 14 años y le revientan la cara durante la detención y, bueno, iba a decirle, joden la vida. Sí, le joden la vida. Y algunos de ellos sí que han estado durante un tiempo haciendo terapia y tratando de reinsertarse. Creo que tuvieron una indemnización económica, pero claro, no te quita la cantidad de tiempo que has perdido dentro de la cárcel y la tortura a la que te han sometido, sabiendo más cómo son las prisiones, ¿no? ¿Es una miniserie? ¿Cuánto tiene? Porque veo que tiene... Cuatro episodios. Son cuatro episodios de aproximadamente una hora cada uno y a mí también me parece muy importante eso, ¿no? Lo que decía Ana de los años que han pasado en prisión, esos años ya no se los van a poder devolver, ¿no? Esta historia empezó en 1989 y no fue hasta 2002 cuando el verdadero violador confesó el delito. Son muchos años y cómo se reinserta estos niños que ya no son niños, que salen ya de adultos de la cárcel en un mundo que ya no les pertenece, ¿no? Ana. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? El error que no es tal, sino que es intencionado, bueno, haces que esas vidas queden completamente al margen del sistema, sus propias familias. Pensad que alguno de ellos tenía, y se ve, ¿no? Yo tengo muy clavada una imagen del más jovencillo que iba todos los días a clase, creo que de violín, le tocaba un instrumento y digamos que tenía una vida estable en un barrio muy complicado, uno de ellos era de Harlem y conseguía, ¿no? No implicarse en peleas ni en cosas raras y sin embargo acaba metido en este lío, acaba en la cárcel y acaban destrozándole la vida, ¿no? Y tantas y tantas veces hemos visto como las series han retratado el problema racial que hay en Estados Unidos y me parece muy interesante también lo que apuntaba María de la aparición de Trump, que hoy es presidente de los Estados Unidos y que sin juicio, sin pruebas, porque no las había, fueron pruebas fabricadas todas ellas, bueno, se atrevió a hacer una frivolidad que es acabar con la vida de alguien, ¿no? A través de la pena de muerte, cuando luego se ha sabido que además no fueron ellos. Siempre es difícil, además, una serie basada en hechos reales. A veces termina escorándose hacia la sensiblería o siempre tiene un… pero las críticas estoy leyendo, he visto que tanto CNN como Byrity como Time, The Guardian, han hecho unas críticas formidables. Es una de las series más vistas ahora en Netflix, ¿no? Sí, sí, por eso yo decía, hacía la broma de lo de la Chernobyl de Netflix. Luego, además, es verdad que hay actores desconocidos, luego hay alguna actriz que sí es mucho más conocida, que es el personaje, uno de los personajes principales, Felicity Huffman y, bueno, yo creo que tiene todos los elementos, al ser una serie también muy política, tiene todos los elementos, por supuesto, para que a mí me pueda interesar, pero para que a mucha gente que nos ha escrito estos días de la cafetera y de Neutral para incorporarla a nuestras recomendaciones, porque durante muchos años se ha denunciado a través del cine, como decía, con documentales como el de Enmienda 13, pero sigue siendo una realidad que en Estados Unidos esta desigualdad socava la vida de muchísimas personas y es una cuestión racial, ¿no?, en un país como ese. Está mi madre, está mi madre aquí. Se ha marchado. Se encontraba mal. Estamos solos, nosotros y tú. Y, bueno, se ve todo el proceso con esta reconstrucción en forma de ficción tan interesante que han planteado. En fin, bueno, muy recomendada y decía Mau5, ¿cuál es la serie de la que estáis hablando? Así nos ven, es la serie hoy recomendada. Dice, no sé de qué estáis hablando, pero ayer empecé a ver Gentleman Jack, que os la recomiendo encarecidamente, dice Sidra Alcat también. Apuntamos. Gentleman Jack, sí. Porque tenemos que ver, bueno, la verdad es que no da tiempo, a ver, yo no sé cómo eres capaz de verlas entre semana. Y tenemos que hablar también de cuándo empieza el periodo de descomprensión de los spoilers. ¿A partir de cuándo se puede soltar spoilers de una serie? ¿20 años? ¿25? No sé cómo lo ves, María. Pero, por ejemplo, de Juego de Tronos, ¿en algún momento no hemos pasado? No, de Juego de Tronos yo creo que ya no. Pero ya hemos hablado. Ya ha pasado. Pero yo sé que ya hemos hablado de la serie, pero ¿la serie hace cuánto terminó? ¿Tres semanas? Sí. A mí me hace la vida mucho más fácil, me hace la vida mucho más fácil que hablemos de series como Chernóbil o como Así nos ven, esta de la que estamos comentando ahora, porque como está basada en hechos reales… El spoiler se conoce. Claro. Bueno, tengo que deciros que en el caso de Neutral alguien del equipo me dijo otra día, no, pero no me cuentes nada de Chernóbil. Y dije yo, hombre, de Chernóbil sí puedo hablar, ¿no? Que todo el mundo sabe lo que ocurrió. Oye, pero tenemos una deuda con los spoilers. Esto hay que pactarlo, hay que buscar alguna manera. Por cierto, otra serie, pero es documental de lo que se está hablando, es del caso de Knox, que vuelve a resurgir ahora otra vez todo con un gran debate y el documental ya habíamos tratado aquí en el programa y lo habíamos mencionado, pero es muy interesante. Bueno, lo han cubierto muchos medios internacionales, ¿no? Unas declaraciones que dio ella, además… Está intentando reivindicar su inocencia de nuevo y recuperar su reputación. Bueno, yo creo que más allá del caso es una buena excusa para hablar un poco también del tema de la justicia, ¿no? Igual que en el caso de Así nos ven, que lo que plantea es un debate sobre las fisuras que puede haber en un sistema judicial. Y bueno, es que el caso de Amanda Knox además es muy peculiar, o sea que da para mucho debate también. Es inquietante el documental, el arranque especialmente con ella mirando a cámara a esta chica que fue detenida y estuvo varios años, creo recordar, en prisión por un asesinato de su compañera de piso en Italia. Luego se dijo que ella era inocente y fue extradita a Estados Unidos y efectivamente ha vuelto a Italia ahora donde se produjo el asesinato y ha hecho una crítica feroz a los medios de comunicación por la condena social que tuvo. Bueno, es que se le acusaron de todo tipo de cosas. Hizo una literatura absolutamente grotesca sobre lo que había ocurrido en aquel apartamento antes del asesinato y ella trata de recuperar ahora un poco su reputación. Esto me recuerda también un poco al caso Baninkoff, ¿no? Luego también hay como cada país tiene su caso, ¿no? Bueno, y aquí se está preparando también uno sobre el crimen de Alcácer. Ya está, ya está, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo no la he visto todavía, pero todo el mundo habla maravillas y es verdad que es un buen ejercicio también de autocrítica en la profesión. Sí, porque hace una crítica también a la manera en la que fue tratada en los medios de comunicación y a la que disparó las teorías, a la forma en la que disparó las teorías de la conspiración en torno a aquel caso del que nadie realmente tenía más información que la que veía por programas de televisión que especulaban con todo tipo de escenarios y, en fin, pues hay una serie ahora que reabrirá, suponemos, el debate en torno a ese caso. Pero bueno, así nos ven la propuesta de Ana Pastor, Neutral, esta semana, una serie que ha sido muy elogiado. Ana Pastor, gracias. Gracias, nos vemos la semana que viene con una sorpresa. Ah, eso, eso, es verdad, la semana que viene tenemos sorpresa. No vamos a decir cuál, tenemos sorpresa. María.es se ha echado las manos a la cabeza y de pronto ya no la puede, ya intuye por dónde van las cosas. Tiene información, tiene información. La semana que viene. Gracias, Ana. Un abrazo. Gracias. Es que estábamos, además, mientras estábamos hablando, se incorporaba también a esta mesa esta mañana Pilar del Río. Buenos días. Hola, buenos días. Ay, qué bien siempre que vienes de visita por Madrid, que te pases por aquí, por el estudio, como nos gusta. Es que entrar aquí es entrar en casa. Bueno, además, literalmente, porque tú sabes que es tu casa también, pero además de eso es que nos gusta mucho porque siempre traes una luz especial. Y siempre es un reencuentro con tantas amigas y tantos amigos. De verdad que me siento como partícipe de este universo, este donde esté. Y no agradezco a Dios, agradezco a la tecnología que nos permita oírnos en cualquier parte del mundo. Me encanta. Además, es que te lo agradecemos especialmente hoy. Era trending topic, José Saramago, hace unos minutos. Estaba viendo, sí. Estábamos viendo porque hoy, no sé muy bien cómo se expresa esto, pero se cumplen nueve años del fallecimiento de José Saramago. No sé muy bien cómo es. Da siempre un poco de corte. Es decir, hace nueve años que murió. Y da un poco de corte. De hecho, se tratan de buscar subterfugio. Nueve años que ya no está o nueve años que están los libros o nueve años. Pero la verdad es así de clara. Se murió hace nueve años. Se murió, pues, un poquito después de la hora esta. Y se murió sabiendo que se iba a morir tranquilo y en paz. Y lo que es importante es que, efectivamente, nos seguimos acordando. Saramago dijo en un libro, y a mí me encanta poder decir desde aquí, no tenía razón. Dijo que nueve meses después, dijo en el año de la muerte de Ricardo Reis, que si la gestación de un ser humano tarda nueve meses, nueve meses también tarda en el olvido. Y a mí me gusta especialmente hoy, que son nueve años, decirle, te equivocaste, José Saramago. Ni nueve meses, ni nueve años. Te seguimos recordando. Claro, pero le seguimos recordando porque, entre otras cosas, hay una ausencia y un vacío de intelectuales gigantesca. En un tiempo en el que hay tanta incertidumbre sobre estos cambios tan brutales que se están viviendo en la... Es curioso porque la semana pasada estuve en Italia, en Roma, y en la biblioteca Trecani, que es una biblioteca estupenda, una conferencia, y me presentó un señor que había sido ministro de Cultura con el último gobierno del Partido Democrático. Es decir, heredero del Partido Comunista. Y uno de los asuntos que tocó él fue este, de la falta de intelectuales, de referentes, de personas que aporten ideas, pero de verdad, no personas al servicio de que están intentando limpiar. No, no, que sean capaces de tener pensamiento crítico, que entren en las universidades, que entren en la conciencia de la sociedad. Y lo que más me sorprendió de este hombre, por eso lo cito, es que dijo que la conciencia moral más fuerte que hay en estos momentos es la del Papa. Y yo me quedé así, claro, porque en algunos asuntos el Papa a muchos nos pone los pelos de punta cuando lo oímos hablar, de políticas de género o de alguna otra cosa así. Pero, sin embargo, en el fondo tenía razón. O sea, el derecho al agua, en la lucha contra la pobreza, la lucha contra las injusticias que el sistema está provocando, la necesidad de que cada uno tenga su memoria. Pues eso lo está diciendo el Papa. Y desde esa posición tan fuerte, tan alta, pocos más, ¿eh? Pocos más. Pues fíjate, claro, cabe una reflexión. Si solamente el Papa ya queda como referente ético, moral, político, algo ha pasado. Algo ha pasado. En la intelectualidad global o quizá hay un cierto desprecio también. No sé si tenemos algo de responsabilidad también. Hemos perdido, en cierta manera, el respeto a la, bueno, a la talla intelectual, también a la cultura en general, y eso ayuda poco. Inicialmente… Pero a los referentes. Es como, de alguna manera, se cuestiona en un tiempo en el que todo se pone en cuestión, con una cierta legitimidad también ilógica, pero de alguna manera eso ha arrastrado también a que nos olvidemos que hay gente que servían de referentes y de faros morales, ¿no? Yo recuerdo un artículo de hace muchos años que se titulaba, ¿te acuerdas cuando bebíamos agua? Y hablaba del nuevo riquismo de los años 80 y que de repente ya no bebíamos agua, íbamos a los restaurantes y pedíamos la carta de vino y los mirábamos y los saboreamos y pasamos del agua en botijo casi casi a la carta de vinos. Yo creo que hubo un momento que nos creímos que éramos tan guapos y tan ricos que empezamos a despreciar a los maestros. Entonces, esto era como una cosa antigua. El hecho de que hubiera un sartre o que hubiera una… a Simón de Beauvoir, por citar a dos personas que estaban cercanas, pues ya había pasado porque cada uno nos teníamos que construir a nosotros mismos. Y eso está muy bien, cada uno nos tenemos que construir a nosotros mismos, pero ¿por qué vamos a despreciar a los maestros? No digo que tengamos que ser serviles de nadie, pero el reconocimiento de que hay gente que ha estudiado, que se ha preparado, que sabe, que tiene un pensamiento propio, que son faros a los que podemos criticar continuamente, que eso está muy bien, poderlos criticar. En fin, parece que pasó esa época porque dejamos de beber agua y empezamos a beber vino y nos creímos todos ricos y maravillosos. Y luego también probablemente porque hicieron unos planes de educación que habrá mucha gente que ahora mismo nos está oyendo y que son gente joven y que dirá, sartre, Simón de Beauvoir, ese día no fui a clase y a lo mejor lo que no hubo es asignatura. Y bueno, es eso. Pero nos está salpicando todo la cultura también porque vivimos un tiempo de unos cambios tan gigantes. Aquí hemos tenido el programa en las últimas semanas, ha venido Carlos Barrabés, gente que nos ha contado esta revolución tecnológica tan gigantesca que además nos individualiza mucho porque se ha producido una individualización también gigante y que se observa en todo en las relaciones personales, que se viven de forma extraordinariamente individual también. Es que tenemos tantas asignaturas pendientes, tantos cambios a la vez paralelamente. Bueno, se incorpora en este punto también Pilar de la Peña. Ya sabéis que abrimos esta conexión internacional con Pilar de la Peña que monitoriza con mucha cercanía los medios de comunicación internacionales. Buenos días, Pai. Hola, buenos días a todos y a todas. Más todas que todos. Más todas que todos. Sí, podría decir que es un fenómeno exclusivo de este programa, pero no es verdad. Ya, por fortuna, se puede extender absolutamente. Pues fíjate, con Pilar hablamos todos los días un capítulo para mirar al mundo y mirar los acontecimientos internacionales y la forma en la que lo recogen los medios. Hay un debate que se ha abierto que te quería yo preguntar, Pilar, no sé si has tenido oportunidad de verlo porque hemos visto que ha publicado en el New York Times una historia del bebé más pequeño que se ha detenido en la frontera de Estados Unidos. Tenía cuatro meses y el New York Times ha estado rastreando el caso, ¿no? Sí, lo cuenta la periodista que firma el artículo, que se llama Caitlin Dickerson, que explica que un día, revisando los documentos, los registros de toda la gente que habían detenido en la frontera y que, bueno, sobre todo en esta parte de la política, este apunto más polémico de esta estrategia de Estados Unidos para intentar disuadir a la gente de llegar, que era separar a los padres de sus hijos, explica que le llamó la atención un dato que era un bebé que se llamaba Constantín, cuatro meses. Ella misma cuenta que en ese momento se le dispararon las alarmas personales y periodísticas y dijo, aquí hay una historia. Y entonces el diario se puso a rastrear un poco qué había sido de este caso y averiguaron que, efectivamente, en el verano de 2017, en plena avalancha de inmigrantes, cuando empezó esta política de separar a los padres de sus hijos recién llegados a la frontera, habían detenido a esta familia, que era una familia rumana, una familia romaní de gitanos rumanos que estaban intentando entrar en Estados Unidos y que, efectivamente, detuvieron al bebé de cuatro meses que había entrado con su padre. Entonces, rastrean un poquito el caso, averiguan luego, además, lo que le pasó. Este bebé, al final, estuvo cerca de tres o cuatro meses más separados de sus padres. A esa edad, haceros idea, un bebé de cuatro meses, que pasa tres meses, lo acogió a una familia de Michigan porque, además, le enviaron a Michigan. Los padres estaban, por ejemplo, el padre tuvo que recibir atención psiquiátrica, estuvo retenido en Texas, la madre incluso fue hospitalizada por estrés, pero, al final, el bebé estuvo cuatro meses viviendo con una familia de acogida. El diario cuenta un poco todo lo que le sucedió, todo cómo fue pasando de un sitio a otro. Afortunadamente, el sistema social ahí en Estados Unidos también se intentó encargar del bebé, pero las consecuencias para el pequeño son que, ahora que tiene un año y medio, todavía no habla ni puede caminar solo. Al final, para ser un bebé de año y medio es bastante. Y cuenta un poco todos los detalles de lo que ha supuesto para la familia este trauma, este pasado, y ha vuelto a reabrir el debate sobre esta política tan polémica que llevó a cabo Estados Unidos en su frontera, que, además, se ha reconocido que fue una estrategia pensada para intentar disuadir a los inmigrantes de intentar entrar en Estados Unidos. Fíjate qué crudeza, qué terrible. Claro, cuando lo vemos fotografiado en la imagen de un niño, a todo el mundo nos conmueve. La imagen de Aylan hizo tanto por la conciencia crítica frente a la migración, que, aunque luego lo olvido, inmediatamente se impone. Pero dice Mamen Páez, dice, es que la globalización de la indiferencia, esta frase de Ernesto Sábato que dice Mamen, que llevo tatuada en el alma, porque da un poco de vergüenza este mundo pilar, este mundo insolidario, que también estamos construyendo, ¿no?, donde vemos como los polos de Trump o Salvini, cómo se imponen esos discursos tan racistas, tan enormemente insolidarios. Da un poco de vértigo y de preocupación, ¿no? Sí, porque descubrimos que el monstruo lo llevamos dentro, ¿eh? Y que la bondad y la solidaridad son conquistas de cada uno, pero si nos dejamos llevar por el medio ambiente, pues claro que aparecen estos tipos y lo que es peor, nosotros nos convertimos en ellos y vamos y los votamos y queremos ser como ellos y eso es dramático. Sí, el monstruo que llevamos. Bueno, lo hablábamos ahora, además antes con el tema de las series, ¿no?, hablando de Donald Trump. Bueno, pues Trump en su momento dijo esas barbaridades y hoy es presidente de los Estados Unidos, ¿no? Está dirigiendo la primera potencia mundial y ya estamos viendo las consecuencias que tiene, ¿no? Que se anteponen muchas otras cuestiones, muchos otros argumentos a un principio que es intrínseco, ¿no? Nosotros mismos, que es el principio de la humanidad, de tener al día de delante y de empatizar porque es una persona igual que nosotros, ¿no? Y ya incluso en el caso de un bebé, ¿no? No tener ni siquiera piedad por un bebé. Pero fíjate que lo alucinante de Donald Trump es que dices, a pesar de las barbaridades que dijo, es presidente de los Estados Unidos. Y a mí lo más inquietante que me produce esto es que creo que puede también ser gracias a sus barbaridades por las que es presidente y eso es mucho más preocupante, ¿no? Pues yo creo que una de ellas es porque era hombre y de repente millones y millones de personas dijeron, aunque sea un payaso, aunque sea un capitalista, aunque sea un ignorante, aunque pueda ser malo, es hombre. Y eso es importante. O sea, la incapacidad para todavía poder ver a una mujer en un lugar, y no estamos hablando de una revolucionaria, ¿eh? En mi época se diría, no estamos hablando de una berretera, es evidentemente Hillary Clinton. Es una mujer que de momento lleva el apellido del marido. Y en segundo lugar, que es una mujer del sistema. Bueno, pues esa mujer del sistema no podía ser simplemente porque era mujer. Porque en esta sociedad todavía el hecho de ser mujer, por más que reivindiquemos que estemos en la campaña del Me Too, una mujer no. Y fueron muchas mujeres, desgraciadamente, las que votaron al payaso. Hoy, por cierto, teníamos un tema apasionante que tratar aquí en el programa, porque hemos elegido para la película del viernes, la película Match Point, de Woody Allen. Bueno, para hablar de la duda de cómo a veces las decisiones, una decisión, no voy a decir mal tomada, porque cuando tomas una decisión muchas veces no sabes qué naturaleza ni cuál va a ser el recorrido ni las consecuencias. Pero cómo las decisiones te van conduciendo y solo se explican con el paso del tiempo, ¿no? Y entonces había quien nos decía, bueno, pero claro, es que Woody Allen, y a partir de ahí surge un debate. Woody Allen, que ha sido tan cuestionado por su historia personal, por esta cuestión que le acompaña desde hace tantísimos años, la relación con su hija, una historia de maltratos y abusos denunciado en los tribunales, pero nunca ha concretado firmemente, en fin. Y decía, ¿en cuánto podemos disociar la obra del creador? Y abríamos un debate ayer, decíamos, bueno, hay numerosos ejemplos en la historia, creadores que han sido desalmados como seres humanos y, sin embargo, han hecho extraordinarias creaciones. De Pablo Picasso, decían, tenía una personalidad atroz, machista, insolidario con la gente que le acompañaba, que le quería, y, sin embargo, era un increíble creador, ¿no? Y este debate de cuánto podemos disociar la creación del personaje, ¿qué te parece a ti? Que el personaje a veces es formado por opiniones ajenas al propio personaje. O sea, hay una construcción del personaje y no sabemos realmente cómo es la persona. Cuando se habla de Picasso, yo siempre pienso que la última esposa de Picasso, la última esposa, se suicidó porque no pudo aguantar vivir sin él. Es decir, debía de tener una personalidad tan fuerte, tan fuerte, que lo era para lo bien y para lo mal, y tan extraordinaria, que desde, yo pienso que es muy difícil que desde lo ordinario, desde donde estamos la mayor parte de la gente, desde la normalidad, podamos juzgar la capacidad creativa, amorosa, sentimental, la locura que debía albergar a esa gente. Pero te digo, la persona que lo quería y que él quería se suicidó. Esto es interesante porque ¿quién confecciona el retrato de alguien como Pablo Picasso? ¿Una de sus primeras novias que hizo un retrato demoledor o la última de sus parejas que hacía un retrato apasionado sobre su fuerza, vitalidad, creación y su capacidad de amar? ¿Cuál es la fotografía real de Woody Allen? ¿La persona que le ama en este momento o la persona con la que compartió aquellos años que le acabó llevando a los tribunales? ¿Cuál es el retrato? ¿Cómo saberlo además? Y sobre todo, ¿una sola persona se puede fotografiar con una sola faceta? Yo no entraría en ese juicio, desde luego, nunca. Primero, pero yo creo que ese señor tuvo relaciones múltiples con distintas señoras que acabaron mal como tantas relaciones que hemos tenido los demás han acabado mal. O sea, tenía ese derecho o esa desgracia a que las relaciones acabaran y acabaran mal. Y yo creo que acababan las relaciones con una mujer más joven que él, que no era su hija, con la que efectivamente había tenido una relación especial porque la protegía en determinada situación y en determinadas soledades, acaba enamorándose y casando. ¿Que era su hija? No, no era su hija. Que hay un incesto, perdón, o sea, vamos a ser un poco más libres. No era un insecto, era una persona que vivía independiente, que vivía independiente, entre otras cosas. La chica vivía independiente de la casa, pero también la pareja que componía también vivían independientes. Woody Allen y Mia Farro, cada uno vivía en su casa. Y en fin, y con el paso del tiempo, la relación sentimental se acaba transformando y desde luego no sería yo la que tirara la primera piedra en absoluto. O sea, me parece que la están viviendo. Y desde luego, la obra de Woody Allen es de un respeto extraordinario por las mujeres. Es muy paradójico, ¿no? Porque desde luego se da el debate y los propios oyentes decían, y hay que plantear esto. Fíjate que nos llegaban incluso opiniones, decía Marina Brown en esto, porque hemos como fundado una sección llamada Eliticista. En realidad la hemos copiado directamente en New York Times, porque tiene una sociedad muy parecida, una sección muy parecida. Pero decía Miles Davis, por ejemplo, que era un músico de una categoría indescriptible y, sin embargo, tenía un retrato también humano. Buenos días, Resistencia. Bueno, decir que la verdad es que históricamente la sociedad ha disculpado e incluso a veces blanqueado, ha mitificado personajes, que son, además, maltratadores, violadores, e incluso pederastas confesos. Lo han dicho en sus propias biografías, ¿no? Y yo creo que todo esto es por no manchar su legado cultural. Esto es un hecho. A mí, por ejemplo, el cine de Woody Allen me encanta y yo creo que me seguirá gustando. Pero, claro, ya tengo otra perspectiva, ¿no? O sea, con esto quiero decir que el arte o la música, cualquier tipo de expresión artística despierta sentimientos en nosotros. Entonces eso muchas veces no lo podemos reprimir. A mí me pasa. Yo, por ejemplo, no me imagino dejar de escuchar a Miles Davis y sé que era un maltratador y era un misógino. ¿Y ves ahí la contradicción en esto? Bueno, es un debate muy interesante porque había quien decía también, claro, es que la condena social también tiene que servir para que, bueno, el arte no pueda tapar algunos de los capítulos para que no refuercen ciertas personas la sensación de que la impunidad se... Pero yo, a mí me cuesta mucho, primero, en el tiempo... Perdón, Pai, termino. No, no, sigue, sigue. En el tiempo que vivimos... No, quiero decir que, de hecho, tenemos el caso de Harvey Weinstein, el productor estadounidense que durante varios años y casi décadas fue considerado una referencia en el cine independiente, alguien que apostaba por un tipo de películas diferentes y, bueno, sin saber lo que luego había detrás de este personaje que ahora claramente ha sido expuesto en toda su crudeza y lo está pagando. Pero Harvey Weinstein es otro ejemplo bastante reciente de cómo la faceta creadora y la faceta humana puede estar completamente opuesta. Hay incluso delitos, y por eso está procesado, hay otras situaciones que son también terribles, que no son de carácter moral, sino directamente delictivas, pues Einstein estuvo contra que la mujer pudiera expresar, poner su obra, concurrir a puestos oficiales, cátedras... Bueno, pues eso es absolutamente abominable. Que le torpedeara la carrera de esa manera y que le robara trabajos. Pues eso sí que me parece que roza el delito. Bueno, en todo caso un debate muy relevante, pero la película elegida no estaba relacionado además con esta materia, pero ya que lo colocabais encima de la mesa y como nos gusta tratar los temas que tenéis interés en que sean tratados aquí en el programa, pues lo hacemos sin ningún empacho. Pero la película elegida es Match Point, y sobre todo por poner el foco en esto, en cómo a veces la pelota cae en un lado, en el otro, y eso ya determina cómo va a ser tu vida, la realidad, y estas decisiones, estas a veces equivocaciones que no nos damos cuenta más que con el paso del tiempo. A veces, no sé, siempre tomar una decisión descarta otro camino. Es como elegir un camino, siempre dejar de lado otro, ¿no? Otro no, todos los demás. O sea, el problema es que una opción elimina la posibilidad de seguir infinita a otras opciones. Pero qué bien que se recomiende ver esta película porque probablemente sea una de las películas claves de Woody Allen. A mí me parece profunda. Recuerdo que salimos del cine conmovidos, no, un poco más. O sea, qué maravilla, qué fuerza tiene esa película y cómo hace pensar. Bueno, vamos a hablar de la agenda cafetera y seguimos charlando un poquito más. He preparado pan. ¡Bien! ¿No olía, Obrador, cuando has entrado? ¿Caches en la mar? Olía poco. No sé si he echado suficiente proporción de agua así que podemos asumir el riesgo de comernos un trozo de piedra. Pero vamos, que sepas que la intención era la buena y lo he puesto a las seis y media de la mañana como buen panadero. ¡Qué bien! Es la hora. Pero ya sabéis que además en toda esta agenda global y mediática que vemos en los medios de comunicación hacemos una distinción. Es la agenda mainstream, la agenda que tienen interés los medios de comunicación en colocarnos en el debate público, pero hay otra agenda, que es la agenda de la cafetera, donde vosotros nos decís qué noticias deben tener protagonismo y muchas veces se coloca por eso el foco de forma tan reiterada en la inmigración, en la mujer, en la violencia de género, y es la agenda de la cafetera. ¡We will make America safe again! ¡Ante Dios! ¡Todopoderoso! ¡Venezuela! ¡Por ahí hay un payaso! Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¡Esas caritas el domingo! ¡Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres! Detaché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad de verdad, o sea, no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we can. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caicos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución, dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, resistencia. Buenos días, cafetera. Porque en efecto, la revolución será feminista, será ecologista, también tendrá que ser solidaria, tendrá que mirar hacia la migración y el respeto hacia los migrantes y aquellas personas que buscan refugio. Y hay alguna noticia también que nos piden que pongamos atención, decían, el último rescate en el mar de Alborán. Como sabéis, en la agenda de la cafetera siempre seguimos esa cuenta de Twitter de Elena Maleno, esa cuenta de Twitter también de Caminando en Fronteras, también las de Proactiva Penance. Intentamos seguir un poco la pista y además lo hacéis vosotros y nos lo mandáis. Y el último rescate, bueno, era algo que ya anunciaba Elena Maleno en torno al mediodía de este lunes, y hablaba ya de una patera de 70 personas en el mar de Alborán. Y afortunadamente, pues horas después, sobre las 8 de la tarde, desde Caminando a Fronteras, decían que habían apoyado el rescate de nada más y nada menos que 104 personas, decían, en nuestros mares, entre ellas 15 mujeres y 3 niños. Así que vemos como al final, gracias a la cooperación, pues se pueden conseguir rescatar a estas personas que se siguen jugando la vida y que nosotros tenemos que seguir contándolos. Hay otra noticia sobre refugiados también, el barco de la ONG Sea-Watch, y luego os voy a pedir que hagamos una reflexión sobre este asunto por la indiferencia que supone también la mirada ante la inmigración. Y además, tú Pilar, que pasas tanto tiempo en Lanzarote, donde, bueno, que es lugar de llegada constante y habitual de migrantes, pero Sea-Watch ahora estabas buscando puerto, ¿no? Sí, bueno, además escuchábamos al principio del programa, escuchábamos a ese Salvini, ¿no?, hablando allí en Washington, diciendo que querían liderar, ¿no?, una forma de hacer política. Claro, es que encima los radicales se están abrazando entre ellos. Claro, claro. Y, bueno, pues en este caso buscan desembarcar a 43 personas migrantes, la rescataron, rescataron a 53 personas el miércoles. Salvini sí que permitió el sábado que 10 personas desembarcaran y, bueno, de estas 43 que todavía siguen buscando puerto, hay que decir que hay tres menores no acompañados. Así que es urgente que se dé puerto a este barco que ha rescatado, como digo, a 53 personas y que todavía hay 43 a bordo que están esperando, pues, a desembarcar y a ver qué pasa. Pero fíjate, Pilar del Río, que creo que no somos conscientes de la, no ya la insolidaridad que supone, ¿no?, pero de la semilla que estamos cultivando cuando aceptamos que estos discursos se enfocan en el debate público, ¿no?, lo que está pasando aquí con la erupción de la extrema derecha, de pronto que nos ha sorprendido por esa mirada. Claro. Si pensáramos que el otro es como yo y tiene derecho a decir yo, bueno, entonces pensaríamos que el otro tiene el derecho también a tener casa y a tener un sitio donde vivir y que no vienen aquí para fastidiarnos y por el placer de, o porque quieran tener unos móviles maravillosos que si nosotros los tenemos a lo mejor ellos también quieren tenerlos. No, es sorprendente. A mí me gustaría, si pudiera escribir, escribir una novela que empezara diciendo al día siguiente no había ningún emigrante en Europa. Me gustaría empezar esa novela ya que no podría dirigir la realidad. ¿Y qué pasaría en Europa si no hubiera ningún emigrante? ¿Qué funcionaría? ¿Funcionaría el metro? ¿Funcionaría el agua? ¿Funcionaría la luz? ¿Funcionarían las tiendas? ¿Funcionaría el cuidado de los niños? ¿Funcionaría el cuidado de los mayores? ¿Funcionarían los hospitales? O sea, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de estos que vienen? De verdad, desearía que esta noble Europa pudiera pasar por eso. A mí me gustaría que todos los emigrantes que vinieron de África o de América Latina, sobre todo, que nos han mantenido y que están manteniendo nuestro estado de bienestar, pudieran volver a sus países y construir ellos sus sociedades. Y a ver qué hacíamos en la digna, maravillosa Europa, que nos consideramos el centro eurocéntrico, por encima de todas las cosas. A ver quién iba a los mataderos, quién cuidaba. Es que me parece que hablamos con una frivolidad tan grande de los que vienen de ahí, que te aseguro que yo este asunto no lo puedo tratar racionalmente. Es que me pongo a llorar inmediatamente. Es decir, una sociedad que está construida sobre las bases, porque además son los silenciosos los que están abajo, los que menos vemos, aunque nos los encontramos en la calle a veces y nos molesten, porque son distintos. Que estamos construidos sobre la base de esa gente que está trabajando y que estamos despreciando, ojalá pudieran volver a su tierra, ojalá todos, y construirse en unas sociedades que sin duda van a ser mejor que las nuestras. Pero fíjate, a mí me preocupa mucho cómo aceptamos, porque la descripción que haces es bastante precisa. Si miramos, no ya con conciencia, con conciencia real de lo que supone la migración, no solamente para las sociedades, sino para la cultura, para todo, de forma amplia, la forma tan caricaturesca en la que se presenta a los inmigrantes y a la inmigración, lo que me llama mucho la atención es que cale en el discurso de algunas personas. Y entonces decías antes, es que todos convivimos con un monstruo, ¿no? Y sí, claro, la cuestión es qué lobo alimentas, si el lobo dócil o el lobo monstruo. Pero el lobo monstruo con el que convivimos acepta la caricatura con una naturalidad pasmosa, ¿no? Los inmigrantes vienen a robarte y la gente se cree esa fotografía. Aunque le presentes 80.000 datos objetivos de que solamente una minoría en una situación extraordinariamente concreta, en lugares que probablemente no visites, en entornos con los que tú no te relacionas, en mundos en los que tal, suceden cosas así y sin embargo te lo presentan como el todo. Y lo aceptamos, aceptamos la caricatura, ¿no? Con lo cual demostramos que somos muy simples, somos muy simples y que no tenemos capacidad ni autonomía para ver bien. Y que estamos construyendo una sociedad en la que efectivamente predomina el miedo y todo el mundo, y no aceptamos al otro porque nos da miedo, no aceptamos que vengan porque pensamos que nos van a quitar cosas en vez de que nos están dando. En el camino hasta llegar aquí he visto varias obras. Bueno, pues es que efectivamente eran todos inmigrantes, eran todos inmigrantes. ¿Están quitando el puesto de trabajo a alguien o es que simplemente otros no hay para trabajar? En fin, este es un ejemplo concreto. Lo que quería decir era que tenemos mucho miedo y que el miedo nos hace sacar lo peor de nosotros mismos y que tendríamos que vencer al miedo. ¿Y cómo lo vencemos? Pues yo creo que lo vencemos tratando de limpiarnos nuestra mente de telarañas, tratando de empoderarnos cívicamente, tratando de que el mejor pensamiento esté en la sociedad, pues votando bien. O sea, lo digo aquí que sé que nuestros amigos cafeteros votan bien, que no están votando a los albini de turno. Entre otras cosas, y afortunadamente, Salvini, en el país donde más se veía la cafetera, aunque tiene una audiencia universal, no existe. Existen otros. Pero pongo el ejemplo de Salvini. Pues es que es muy importante quién nos representa. O sea, y vamos a ver lo que hemos votado en España. Es que hemos decidido que hay unos tipos que son los que nos representan, un tipo que entre seres humanos y banderas prefieren banderas. O sea, pues es eso. Tenemos que empoderarnos cívicamente desde la ética, desde la moralidad, desde la ética de la responsabilidad. Y luego yo creo que es importante también resaltar la otra parte, ¿no? Es decir, la sociedad que sí está comprometida, que sí entiende estos mensajes. Pues en Lanzarote mucha gente seguro que son los que ayudan. La sociedad civil, la gente en sus casas, en Lesbos, cuando había esta balanza de inmigrantes, eran los propios habitantes de la isla los que se desvivían por ayudar. En la historia esta del bebé de cuatro meses detenido en la frontera de Estados Unidos, me impresionó también cómo la familia que acoge al bebé, cómo se preocupan por ese bebé. La madre dice que documenta toda la historia porque se le rompe el corazón de pensar que otra madre se ha visto privada de su bebé. Entonces va contando, pues mira, le ha salido un diente para que la propia madre lo sepa. Porque al final, en el mundo, afortunadamente, hay mucha gente que sí es capaz de tener esa empatía. Y que sí está ahí. El problema es que no se la oye, ¿no? No sé, por desgracia, se suele siempre escuchar más a los albinis o a los agoreros de turno y no se da esa voz o no se da, digamos, la importancia que tiene a esa otra parte de la sociedad que sí tiene claro estas prioridades y estas cosas. Las acoge. Las asociaciones de Andalucía acoge. Algeciras acoge. Lo que ha pasado en Cádiz. Hubo un tiempo que recuerdo que hasta la Guardia Civil llevaba termos con café y con café con leche y llevaba, no porque se lo pidiera el trabajo, sino lo llevaban más o menos clandestino por si tenían que salir ayudando a alguien. Y las asociaciones de acoge que están compuestas por hombres y mujeres y que atienden y que a veces tienen que enfrentar problemas legales por eso, por atender, me parecen maravillosas y, Pilar, me encanta que lo hayan nombrado porque esa es la parte maravillosa de la sociedad, la que nos hace sonreír. Sí, porque medio es todavía. Y es importante recordarlo, yo creo. Es importante también poner el foco en esa gente porque son el contrapunto del otro discurso y está ahí también. Pero no, fíjate, hablamos muchas veces aquí de inmigración, pero hay otros grandes retos, el medio ambiente, la ecología, algunas noticias que también nos decían los oyentes que había que colocar el foco porque también tenemos preocupaciones muy importantes y nos resulta muy escandaloso que no se esté fijando la atención en esto. La temperatura del agua en Groenlandia ha subido 5 grados solamente este año. 5 grados. Es trending topic además y lo comentáis, ¿no? Estamos hablando de qué mundo queremos construir. Bueno, también tendremos que tener un mundo en el que construir esa sociedad, ¿no? Y si lo estamos destruyendo. Bueno, pues estas son algunas de las cifras que además están comentando mucho por redes sociales y es que dicen que el 12 de junio fue el día más caluroso de los últimos 7 años en Groenlandia y de hecho los expertos dicen que el deshielo habría afectado hasta el 45% del territorio de Groenlandia. Así que vemos cómo vamos superando récord a récord y no son precisamente buenas noticias, ¿no? Porque también si unimos a las cifras de desertificación mundial de las que ha alertado Naciones Unidas la fotografía es pavorosa, ¿no? Sí, el secretario general de Naciones Unidas nos enviaba esa información que además publicaban en la web de noticias de Naciones Unidas y decían que para 2025 dos tercios del mundo vivirán en condiciones de estrés hídrico y dicen que cada año el mundo pierde 24.000 millones de toneladas de suelo fértil. Y fijaros que eso todavía, todavía hoy se podría intervenir, se podrían tomar medidas para que esto no pasara. Hay un libro muy interesante que se llama 10.000 millones de un británico que dirige un laboratorio de estudiosos, de antropólogos, geógrafos, no sé qué. Y cuando acaba el libro va hablando de que en el 2030 seremos 10.000 millones en un planeta que al principio del siglo XX tenía 1.000 millones, o sea que ha habido una multiplicación loca. El crecimiento, además hay también una información sobre esto. Eso mismo, además, eso mismo comentaban también que decían que la población mundial sigue en aumento aunque cada vez va a ser más envejecida, ¿no? Y decían que para 2050 la población de África subsahariana podría duplicarse y que la India superaría a China. Así que también tenemos que afrontar este reto. Ha crecido más la humanidad en los últimos 50 años de lo que había crecido en los últimos 500.000. Y en un planeta que estamos destruyendo, ¿no? O sea que el contexto es... Es una cosa increíble. Pero claro, yo también digo que en el programa, además estoy muy obsesivo con esto, Pilar, no me gusta solamente el, digamos, el pesimismo me gusta como alerta, como decía José Saramá, como conciencia, como elemento de acción para la conciencia. O sea, pero digo, también tenemos que introducir un poquito de elementos. Yo digo, oye, vamos a poner series, vamos a disfrutar de la vida, vamos a sonreír a la vida, vamos a hablar... ¿Qué es en lo que consiste la sobremesa cafetera? Porque digo, claro, es que si no te dejas arrastrar y es abrumador. Bueno, también es... Estos son tan importantes que... Bueno, pero está bien también para aportar soluciones que pueden ser esperanzadoras, ¿no? Bueno, pero ves, ella como viene con mucha energía y con mucha vitalidad, no le importa. Pero yo, que vengo desgastado, digo, no, no, oye, a mí cuéntame cosas divertidas. Vamos a contar cosas divertidas, claro que sí, pero sabiendo que tenemos esa responsabilidad y que no podemos convertir el mundo en un basurero y que tenemos que exigir a los gobiernos que en vez de estar dedicando y empleando el tiempo en tontería y en banalidades, que se formen. Ya que Europa es esta entidad moral que dice que es en el mundo, pues que asuma un papel de respeto medioambiental que no forma parte... ¿Os habéis dado cuenta lo poquísimo que se ha hablado de medioambiente en las elecciones europeas? En los debates electorales. Nada. O sea, pero bueno, pero ¿cómo es posible? Bueno, de hecho, solo se ha tratado como negación... Desde el negacionismo absoluto, ¿no? Y con esta nueva victoria de la extrema derecha... Y con el lobo ahí y estamos hablando de nacionalismo y de cerrar, ¿no? O sea, de verdad es para matarnos. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Pilar? Yo por eso digo, la sobremesa cafetera es un espacio en el que ya, bueno, apartamos las portadas de los periódicos, servimos un poquito más de café... ¿Quieres un café, por cierto, que no te hemos ofrecido? Ahora con el pan, ahora con el pan. El pan hasta las 10 yo creo que no está en la máquina. Bueno, mira, quedan cuatro minutos. Pero, digo, abrimos un poco de espacio a esto al... Bueno, a hablar de la vida. Hay de las cosas un poco más frígolas. Porque, entre otras cosas, pienso que uno de los problemas que ha tenido la izquierda es que ella no ofrece respuestas para la vida. La izquierda era divertida. Las fiestas de la izquierda, la derecha las detestaba, entre otras cosas, porque se hacían cosas que ellos no podían hacer. Y la sexualidad. Se miraba de forma muy abierta, muy hedonista. La vida había que disfrutarla. No se vivía tanto tiempo. No podíamos estar esperando varias vidas y que nos perdonasen en las entradas del reino divino. El reino divino estaba en la tierra, en las fiestas, entre otras cosas. Las fiestas del PC, que han sido el último vestigio de eso, que se celebran aquí en Madrid, tienen siempre un éxito gigantesco. ¿Pero continúan celebrándose? Pues sí. Pues sí, resulta que sí. Yo lo dije el otro día en Antena. Dije, a mí me suena que esto ya... Y me dijeron, no, no, si se hace. Es que ha dejado de ser divertida, en cierta forma, la izquierda. Pero las fiestas del PC, que sí eran muy divertidas, y además, efectivamente, eran muy libres. Yo me acuerdo de ir un día en un autobús, leyendo el periódico El País, que tenía la última portada de Francisco Umbral. Y Umbral describiendo una fiesta del PC, el artículo lo titulaba Libertad. O sea, pero era Libertad eso, por lo que estabas diciendo. Porque se reconocía a otra gente, se vivían de otras maneras, se tomaban otras copas, se... Todo. Bueno, se luchaba. Se encontraba a una chica al pie de un árbol, o sea, ya. Se luchaba contra los límites. Y, de pronto, la izquierda se volvió muy moralista. ¿Ves? Moralista. Bebía vino en la carta de vino, y ahí acababa la libertad en la elección del vino. Sí, y tenía que, claro, comprar casas y, de repente, reproducir situaciones que habían hecho los padres o los abuelos. En los años 60 se decidió que nunca más seríamos iguales. No se trataba ya solamente de ver el mar debajo de los adoquines, sino también de quitarnos los sujetadores. Claro, pero también te digo que vuestra generación se lo pasó mucho mejor que, por ejemplo, la mía. Mi generación ha sido muy pacata, muy pacata, por lo menos la gente con la que me he relacionado yo durante muchos años. Muy pacata. Y siempre mirando de forma muy timorata a la vida, con muchos miedos, siempre con muchas imposiciones. Y, sin embargo, vuestra generación, que tenía muchos más límites, porque eran más serios los límites. Al final tenías la presión de la dictadura, de los bienpensantes, del altar. Todo eso había que saltárselo. Y te aseguro, vive Dios, que no lo saltamos. No lo saltamos todos. No hubo ni un solo límite que no pasáramos. Vosotros ya no teníais que vencer obstáculos, ya lo teníais todo hecho, ya era la naturalidad. Pero quizá por eso se saltaban menos límites, es verdad, en nuestra generación. Quizá como no tenía ese atractivo realmente del peligro o de la necesidad de derrotar barreras, quizá es verdad lo que dice Fernando, que había más autolimitación. Desde luego, en nuestra generación, sí. Mi generación fue absolutamente pacata. O sea, es verdad que es una generación intermedia donde todavía existían, con atos de moralidad. Y además, bueno, pues tenías que cumplir una serie de doctrinas morales y sociales. Pero yo también confiaba en que después llegaría alguna revolución. Y tampoco... Pues la revolución la tenemos que hacer. Oye, hablamos de nuestra y vuestra generación. Vosotros los que nacisteis, ¿en qué año nacisteis? ¿En los 80? Bueno, yo es que nací en el 74. ¿Va y tú? Yo en el 71. ¿71? ¿Mery? ¿Mery era la esperanza que se ha frustrado? Se ha frustrado la esperanza. Se nos ha frustrado la esperanza. ¿Del 90? ¿Mery del 90? Sí, yo voy a decir qué más da. Me fatidia mucho, pero lo confesaré en el 50. O sea, 50. Estamos en el 19. Pero sin embargo, probablemente... O sea, a pensarla en que tengo que horror. Este, Pilar del Río, la más transgresora hoy de la cafetera seguramente eres tú. Sí. Que esto me pasa con Manuela Carmena, que te sientas 10 minutos y te hice unas burradas. Que dices, vamos, todo esto no se sabe. Si lo llegas a ver en la BC, lo de la florecita esa que colocaron en portada, vamos, les da para... Porque ella habla abiertamente del sexo, de cómo se lo han pasado, de tal y de cómo disfrutaron la vida y todo. ¿Y por qué habla en pasado, ella? Bueno, no, ella habla en presente. Lo que pasa es que es mejor todo el beso aquel de rejón que ha tenido, toda la fotografía con el beso de rejón, todo eso quedaba mucho. Y decía, pues yo no sé, se escandalizan, se podrían escandalizar mucho más. Pero mira, dicen por aquí... Bueno, además dicen que les gustaría ser del 77, del 85, del 90. Dice el Código de Montecristo. Ah, se supone que esto es la libertad. La libertad, desde luego... Es la libertad. Fíjate que hubo un poema en el año 75, en el aniversario de Federico García Lorca, todavía con... Ya se había muerto Franco, pero todavía estaba con el hombre aquel que lloró, Aria Navarro. Y fuimos a celebrar el aniversario de Lorca y uno de los poetas que leyó, que ahora me parece que era... No José Agustín Goitizolo, sino el hermano Luis Goitizolo, creo que fue él. Ahora mismo se me acaba de ir el nombre. Había una serie de personas que leyeron poemas, que cantaron. Fue un... Nosotros sentíamos, veíamos a la policía postada en los tejados, a la policía, no, a la Guardia Civil, con rifles. Estábamos allí sintiendo un escalofrío por la espalda y de pronto alguien dijo, ¿por qué poema? La libertad. La libertad es comprar el periódico. La libertad es tomar el café. La libertad... Y empezó a decir unas cosas y muchos lo miramos con odio, diciendo, no, la libertad es que no haya dictadura. La libertad es que no te estén apuntando. La libertad es que podamos decidir el sistema de gobierno. La libertad... Y pasaron años y entendí efectivamente que la libertad, de verdad, la libertad es poder salir de tu casa sin miedo. La libertad es tener una casa. La libertad es poder entrar en un bar. Efectivamente. Porque eso significa que ya has conseguido una... Que tiene la condición de ser humano y que tienes el estatus de... Que está en los derechos humanos, que está reconocido. Tener casa y tener trabajo, porque esto es lo elemental. Y luego también la libertad. Puede ser que tomarte un café a las 12 de la mañana. En una situación límite parecía una cosa de una hamburguesía o pequeña burguesía atroz. En el fondo era mucho más profundo de lo que creía. Lo que no sé si... Claro, dicen también en la conversación que se está generando en Internet por parte de los oyentes. Decían también, claro, pero sí, el hedonismo está muy bien, la libertad está bien, pero la lucha de clases. Dicen, se nos ha olvidado la lucha de clases y se han impuesto un montón de cosas. ¿Has visto ahora que hay una nueva legislación laboral donde, entre otras cosas, se ha concluido que los tiempos de café hay que descontarlos del horario laboral? Y entonces que las empresas, es una directriz que pueden asumir las empresas, pero que el rato que vas a la máquina del café te pueden hacer fichar para descontarte lo del horario laboral. No se cuenta como horario trabajador. Es un escandalazo. Pues eso dependerá de si los trabajadores, los ciudadanos, estamos sindicados y nos ponemos enfrente. Y a lo mejor lo que le vamos a considerar que forma parte de nuestro derecho es parte de los beneficios que ellos están llevando. Y a lo mejor lo que decimos es que vamos a repartir los beneficios y no que vamos a quitar el café. Pero para eso tendríamos que estar todos sindicados, tener unos sindicatos fuertes, no domesticados. Es que si fuéramos conscientes del valor que tenemos nosotros, si es que podíamos morder en la yugular todo el tiempo, pero teníamos que dotarnos de medios. Pero decía Humberto Eco que también paralelamente vivimos una sociedad apasionante donde la opinión pública se ha conformado como poder. Y se puede articular y está conectada y todo el mundo se puede organizar. Y decíamos, bueno, esto sí que es una herramienta ya suprasindical. O sea, la gente es capaz de organizarse a través de las redes, de buscar gente que comparta cosas comunes. No es tan fácil. Sí, pero se ha conseguido incluso imponer el miedo también en esas redes de contacto. Entonces yo creo que es, vivimos, sí es verdad que vivimos en la sociedad del miedo. El miedo a perder lo poco que nos va quedando. Porque pensábamos que había muchas cosas que no nos podían quitar, como el trabajo, como un salario digno, como, bueno, pues una situación de bienestar, pensábamos que eso iba a ser para siempre. Y nos lo han ido quitando poco a poco. Lo que pasa es que, claro, cuando te quitan poco a poco parece que no te vas dando cuenta. Entonces, dices lo que decía José Luis San Pedro, ¿no? Lo de Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Que es que tengas miedo a que te quiten lo poco que tienes. Ese café, ese ir a por el periódico, bueno, pues eso te lo van quitando poco a poco. Bueno, pero darme algo de optimismo. Bueno, traednos algo de optimismo a esta mesa del desayuno cafetera. Que existe la resistencia, que esto es a lo que se refería Humberto Eco. Porque la opinión se conforma, pero se conforma contra nosotros. Vas a estar en julio, por cierto, en Madrid. ¿Por qué? El 13 vamos a hacer un encuentro cafetero, una desvirtualización, en un teatro este año. Pero me sumo desde Brasil. Voy a estar en Brasil en nuestra fecha, sí. Empieza ese día concretamente la Feria del Libro de Paraty, que es una ciudad en el interior que a las seis de la tarde sube el mar. Y no se puede salir de casa, hay que esperar a que baje. La parte donde se celebra la Feria del Libro es como una aldea. Todas las casas se convierten en casas para escritores o gente del mundo de los libros. Y va a ser muy interesante este año, pues va a ser una Feria del Libro y habrá gente, autores de todas partes. Pero sí va a tener un claro contenido reivindicativo, porque no se puede olvidar lo que está pasando en Brasil. Por cierto, el día 25, es decir, dentro de nada se presenta un habeas corpus y tal vez Lula salga. Cada día es más claro y es más evidente. Hombre, después de las revelaciones que hemos conocido con la Fiscalía, con Pinchada, con el juez. Sí, y entonces es bastante probable que pueda salir libre y que se demuestre que todo ha sido unas manipulaciones del sistema para evitar tener... Déjame un segundo, porque esto sí es que es una buena noticia. Lo que pasó en Brasil, hubo más de 32 millones de personas que salieron de la pobreza absoluta, lo cual no significa que no sigan siendo pobres. Y el proyecto, los millones de casas que se hicieron respondiendo al programa Miña Casa, Miña Vida, Mi Casa, Mi Vida, esto es estupendo, o sea, porque de gente empezó a tener casas, empezaron a tener trabajo y luego salieron a la calle y le hicieron unas manifestaciones enormes a Dilma, porque al tener educación y tener casa necesitaban transporte y querían transporte. Y eso era maravilloso, porque en una sociedad que había vivido en la esclavitud y en la casi absoluta, poder reindicar transporte era haber finalmente llegado al estatus de ciudadanía, de ciudadano libre. Y bueno, pues todo eso se está perdiendo y es tremendo. Pero Fer, mira, solo quería decir una cosa, con lo que acaba de contar Pilar, una noticia para un motivo, para la esperanza, para el optimismo. Si finalmente Lula es liberado y se impone, digamos, lo que parece lógico, no dejará de ser una victoria para la resistencia, ¿no?, en el fondo. Es decir, a pesar de lo poderoso que son los enemigos, a pesar del control que puedan tener sobre los jueces, ahora mismo está Jair Bolsonaro en el gobierno, es posible reivindicar las injusticias y evidenciarlas. Sí, y el papel de los medios, porque se ha conocido, gracias a una filtración a medios de comunicación, una investigación, todas estas conversaciones. Así que existen contrapesos que a veces se activan, aunque durante años parezca que no. El papel de algunos medios, como este, como este, que están en la resistencia, y que se ha demostrado que el juez Moro decía, espera un momento, porque mañana el jornal Globo va a decir no sé qué, que va a favorecer a lo que vamos haciendo, y estar en las conversaciones y cómo se estaba construyendo el relato que conduciría a Lula como nuevo candidato, que no se pudo presentar a las elecciones, partiendo de un 47% antes de que empezara la campaña de apoyo a Ciudadanos. Entonces, ¿cómo le pudieron impedir la candidatura? Con la complicidad también de algunos medios de comunicación, jueces, etcétera, etcétera. Pero al final, también las revelaciones se han producido en otros medios de comunicación. Así que los contrapesos son tan importantes. Pero, y yo, Pilar, que te veo, digo, ¿de dónde sacas la energía? Yo entiendo que al final tienes una misión que consiste en perpetuar la obra de José, que es muy universal, pero que se mantenga viva la obra, y yo entiendo que eso te entrega muchísima vitalidad, pero ¿de dónde sacas la energía? Porque es que te vas a ver así la obra, pero es que acabas de llegar a Madrid, y cuando no estás en Lanzarote, sino en Lisboa, si no estás viajando a otros lugares del mundo donde te llaman para participar también en actos así. Pero fíjate que el trabajo de mantener los libros es de cada lector. O sea, los lectores, si quieren seguir leyendo a José Saramago, acudirán a él de la forma que sea. Y luego están las editoriales que profesionalmente tienen que publicar los libros de José Saramago o dejan de ser editoras de José Saramago, y tiene un agente. Yo no estoy en eso, porque pienso que es el trabajo de otros. Estoy en el proyecto que más me interesa es aquel que anunció José Saramago cuando recibió el Nobel hace 20 años, y es por el que voy a un sitio y otro. Esa es la necesidad de la resistencia, es la necesidad de completar la Declaración de Derechos Humanos. O sea, yo no entiendo que los derechos humanos no se estudien en todos los países, en la educación básica de todos los países, que haya una asignatura. Es que la gente no sabe que es sujeto de derechos, la gente no sabe que ha habido una Declaración Universal asumida por los países que dicen que tiene derecho a la vivienda, a la expresión, al trabajo, y que la sociedad se tiene que construir en base a eso, no a los intereses de otros, y respetando los intereses económicos de otros, por supuesto, pero siempre que los otros respeten los derechos. Y yo estoy con la Declaración de Deberes Humanos, que es el deber de cuidado del planeta, de la tierra, del medioambiente, de nuestro entorno, de las políticas de género, de algunos asuntos que la Declaración de Derechos no podía contemplar, porque en el 48 la sociedad era como era, que ahora sabemos que falta, respeto por las distintas culturas, insisto, el deber que tenemos de protegernos, y eso es lo que me lleva y lo que espero que se vaya cada día ampliando más las personas que lo creemos para que consigamos que entre en nuestras conciencias. Lo presentaste a Naciones Unidas, ahí se van dando pasos, para que sea reconocido como la carta fundamental. Pero de Naciones Unidas, tanto el secretario general como el presidente, que parecía estupendo y magnífico, dicen, pero bueno, para que no sea un proyecto que entre en la sociedad de Naciones Unidas, que tarde más años de los que nosotros tenemos de vida para ser aprobado, necesitamos que haya un clamor, que sea la sociedad la que lo reivindique, que lo diga, y por eso me gusta estar aquí de vez en cuando y hablar de eso. Y no es en plan misionero, no, no, por Dios, es que cada uno de nosotros somos muy importantes. Y es lo que, declaración de deberes, porque depende, la solución de los grandes problemas va a depender de lo que cada uno de nosotros digamos. Y si empezamos a manifestarnos cada uno en nuestro sitio, insisto, con nuestro voto, con nuestra voz, con nuestra exigencia, conseguiremos enfrentar el caos. Si no, el caos es que nos va a comer, el caos nos come. Y no pensemos solamente en nosotros, pensemos en quien viene detrás de nosotros, que recibe. Bueno, hace nueve años que murió José Saramago, tenemos hoy el privilegio de recibir en el estudio a Pilar del Río, de que nos acompañe un ratito, hace nueve años que murió, y mañana, diez años que fue el entierro, pasó mañana, y allí estaba Fernando, y allí estaba, y tanta gente, y estaba Emilio Silva, que el otro día encontré las fotos, y estaba Olga Rodríguez, y la gente con los libros de Saramago, en la puerta del palacio en Lisboa, levantando los libros, las páginas de sus libros. Cuando dices palacio, quiere decir cementerio. No, como fue honrado en el ayuntamiento, en este palacete del centro de Lisboa, porque recibió honores de jefe de Estado, en realidad, José Saramago en Portugal, finalmente, después de años de desencuentros, de encuentros con la élite política, con alguna parte de la élite política. Que no estaba allí. Bueno, algunos sí se pasó, ¿no? De aquellos no, de los otros no. Había así, claro, que pasaba, Mario Soares, y estaba, por supuesto, Antonio Costa, que es que era el alcalde, que actuó de anfitrión, el primer ministro en el momento, era también Sócrates, no, el que no estuvo, evidentemente, era el que era presidente de la República, entonces, que diplomáticamente, se fue de Lisboa, mandó eso, sí, una carta, expresando su, su pesar, pero que tenía un encuentro familiar en las Islas Azores, y a mí me pareció estupendo, porque, porque hubiera, no sé cómo hubiera reaccionado la gente, si aparece en el entierro, yo creo que le hubieran recibido mal, y me hubiera obligado a tenerlo que recibir bien, así que me pareció estupendo que no viniera. Pilar, además, que siempre es tan diplomática, tan cariñosa con todo el mundo, siempre se acerca a la gente, la hora de hacerse, en fin, Pilar del Río, que es un cielo, y es un privilegio, y ahora te voy a dar pan, como se merece un invitado, pan con aceite, de la sobremesa, pan con aceite, que además, he comprado un aceite estupendo para esto, un picual, así que me han dicho, este es un aceite, así que digo, hay catas de aceite, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno, sí, me encantaría, y participar en una catada de aceite, y llevármelos todos. Bueno, Pai, gracias, de corazón. Gracias a vosotras. Un beso muy fuerte. Un abrazo, Pilar. Mary, muchas gracias. Gracias. Pilar del Río, de verdad, un privilegio y un honor, gracias. Oye, guárdame un trozo de pan, eso sí, Fer. Tengo aquí una barra estupenda, no has creído nunca, en mis dotes de panadero, y el día 13, estaremos juntos. El día 13 de julio, aunque no puedas estar en presencia, pero seguro que, como todo lo impregna. Cada uno en su punto de resistencia. Eso. Amigas y amigos. Bueno, nos vamos, y gracias de corazón a todas las que estáis conectadas a esta hora en el programa, muchísimas gracias, como siempre, por vuestro cariño, y por vuestro apoyo para sacar adelante este proyecto, que es La Cafetera, y si lo estás escuchando, tú eres la resistencia, allí donde estés. Buenos días, buenas tardes, o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!